Por una vida digna y feliz El pueblo puede poner y puede también quitar Si, 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 se siente el cariño a las personas por ahí donde vamos Y vamos a seguir cuando regrese el cuento ¿Qué se siente? ¿Está representando a papá? Pues la verdad es muy bonito, ¿no? Y más bonito va a ser cuando regrese y vamos a estar a su lado ¿Cuándo va a regresar? ¿Tiene fecha? Aproximadamente por ahí del lunes, debemos volver a verlo ¿Qué? Por ahí del lunes De lunes, perfecto Gracias Muchas gracias compañero Todos los que creemos en Morena Vamos a unirnos Vamos a salir a las calles Vamos a poner fin como ciudadanos A las desigualdades que hoy nos separan a unos y otros Vamos a construir un Yucatán más equitativo y próspero Un Yucatán con bienestar para todas y todos Un Yucatán con más empleo Empleos mejor pagados Para que a los hombres y a las mujeres trabajadoras les vaya mejor Un Yucatán donde los jóvenes tengan oportunidades Y su talento se ha aprovechado Un Yucatán con mayor justicia e igualdad para las mujeres Más apoyos para los hombres del campo, la pesca, la ganadería Vamos a construir juntos un Yucatán donde el norte y el sur, el oriente y el poniente de Mérida Tengan oportunidades por igual y el interior del estado tenga acceso equitativo a oportunidades de crecimiento y desarrollo, a oportunidades de educación y una excelente atención a la salud para nuestros ciudadanos Juntos y juntos y juntas con la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Con cercanía, bienestar y prosperidad compartida, con igualdad y justicia Vamos juntos a lograr un Yucatán con bienestar para todos y todas Muchísimas gracias a todos Me dio muchísimo gusto poder mandarles este saludo Y no olviden, todos somos guacho Todos podemos salir a las calles A repartir un volante A entregar una lona A llevar nuestro mensaje Todos podemos salir a 21 No, soy yo Que ha padre I No L Yo